Hola, mi nombre es Romy Navarro, soy maestra egresada del UNIFE, miembro de la Asociación de Ciudadanos Líderes desde el 2014 y he participado en diversas ONGs haciendo voluntariados para niños y ayudando en zonas rurales. Hola, mi nombre es Priscila Rosas, soy ingeniera estadística de la UNI y junto con Ever Flores, abogado egresado de la San Martín con estudios de maestría en gestión pública y control gubernamental. Nosotros somos residentes de la zona 5A, nos hemos propuesto como meta trabajar en nuestro distrito, que es muy diverso por la cantidad de comercio y viviendas, para darles prioridad a nuestros vecinos. Quisiéramos colaborar con ustedes, pero solicitando sus valiosas inquietudes para poder coordinar con nuestra municipalidad. Hemos observado que el Parque Miranda podría servir a los vecinos si tuviera nuevos juegos para niños y un mini gimnasio. También definir la zona canil y la revisión de mantenimiento de cámaras de seguridad. Priorizar el funcionamiento óptimo de los estacionamientos, limpieza de nuestras calles, también coordinar para que todos saquemos la besura en las horas programadas por la municipalidad. También debemos cuidar el ruido y la música en caso de actividades de negocio a los vecinos. Queremos agradecer su atención y pedir su apoyo y su voto en estas elecciones. Somos la lista número 2, Patitos.